J.G.R. y compadrito 10 La capitán el corrido La capitán el cerrado no es sola Porque aquí siguen sus hijos Es el que en pero es y lo era Y dice para la tierra Si Juan y lo ordena Un viernes me para revicar Porque andaba velozmente No dijeron acá andamos patrullando Veinticuatro siete No se asocen si miran retenes Ni menos si cargan las cortes Dejó también No se asocen si miran retenes No se asocen si miran retenes ¿Adelante? No se asocen si miran retene